Muy bien, para manejar correctamente el aire acondicionado de tu Chevrolet S10 lo único que tenés que hacer es encenderlo con la tecla de encendido que se prenda la luz y después tenés que regular la velocidad del viento mientras más calor hace, tenés que subir el viento para que tire más frío, por supuesto y siempre recordá que podés regular la temperatura si vas girando hacia el lado azul de a poco empieza a mezclar el aire acondicionado con la calefacción entonces va a tirar un poco más tibio pero si querés bien frío, bien a la izquierda también recordá que podés cambiar la dirección del aire que tire directamente de frente a las personas de frente y hacia abajo, solo hacia abajo hacia abajo y hacia el parabrisas o solo al parabrisas y importantísimo que tengas en cuenta que esta perilla tiene que estar para la derecha para que el aire recircule dentro del habitáculo si lo ponemos de este lado lo que va a hacer es entrar aire desde el exterior y nunca va a poder enfriar bien si es que hace demasiado calor afuera entonces siempre mantenerlo a la derecha y si es un viaje largo, cada tanto abrirlo dos o tres minutos para que entre aire de afuera y se haga un reemplazo del aire del habitáculo bueno, es muy sencillo utilizar el aire acondicionado de este vehículo esperemos que te haya servido suscríbete por favor para apoyarnos ¡Gracias!